Hola mis queridos granujas, bienvenidos al bloque. En este video les voy a estar hablando de Goat NFTs, Goat Protocol, Digim Protocol. Anyways, primero que todo, déjenme contarles que me estoy yendo muy mal en... ¿Cómo se llama? En Sparkswap, porque he tenido bastante pérdida en permanente. A pesar de que estoy en un par que es estable, que es el SDAI con el USDX, pues el APR cayó bastante, a la mitad, básicamente se cortó a la mitad. Y no sé por qué, no sé qué está pasando, pero también perdí, básicamente tenía 654 dólares aquí, es lo que recuerdo, y ahora está en 640. 604 dólares más 5, 8 dólares que he ganado, puedo decir que estoy en pérdida de más o menos 7 dólares. Lo cual no es mucho, es poquito, es muy diferente a otros pares, ¿no? Pero siempre he tenido pérdida en permanente de 7 dólares, lo cual me duele un poco, porque usualmente yo no espero tener pérdida en permanente en pares estables, más bien espero tener ganancias, pero en este caso estoy en pérdidas. Y es bien obvio, ¿no? Porque simplemente el mercado de PLS, PulseX, ¿cómo se llama? Perdón, el PulseChain simplemente no para de caer, nuestra cosa va para abajo y para abajo y para abajo. Así que, bueno, ahora nos vamos para el Digem Protocol, y estamos acá, el GOAT token que yo tengo. En un momento, este portafolio de 3 millones que yo tengo, llegó a valer 400 y la Juana, yo creo que puede que haya llegado a valer los 500 dólares, y ahorita vale 151 dólares. Pero, lo que yo hice muy bien en este protocolo fue de que yo vendí mi PLS como a 2 o 3X, porque yo estaba como en 5 o 6 o 7X, ya no me recuerdo, pero estaba en bastante X, más de 5X era obvio. Y vendí como a los 2 o 3X, y ahorita el token ha sido cayendo, y cayendo, y cayendo, y yo creo que es un buen momento para comprar PLS, porque ha caído tanto. A mí en esta cosa, vean acá, si nos vamos al Weekly, estamos en las 8 horas, el Daily, vamos a irnos a Weekly, no, ahí, no, no, demasiado, a 3 Days, acá está, estamos en esas bajas de cuando esto cayó al zoom, casi, está llegando casi al bajo, que es donde yo, yo compré por acá, o por acá, no sé, yo compré como a, este token está a 0.0, ¿dónde es que está el precio? Ya ni me recuerdo, a los 47, 43, yo compré a los 35, por ahí, 36, a los 36 decimales acá, en la parte de ahí abajo. So, ya casi estamos llegando a esos niveles, que es por acá, por acá abajo, es donde yo compré, y todavía puedo considerar que estoy un poco en ganancias, pero no estoy en ganancias porque yo vendí, ¿no? Estoy esperando más bien que caiga un poquito más, pero ya a estos puntos ya es buena idea comprar. Pero, obvio, todo eso es dependiendo del mercado de Bitcoin, si el mercado va a seguir pompeando, si el mercado va a caer, o qué va a pasar con Bitcoin, nadie lo sabe, ¿no? Bueno, al momento, pues está cayendo, ¿qué irá a pasar después? Pues nadie lo sabe, pero yo voy a empezar a invertir en Pulsechain, voy a empezar a comprar token de Pulsechain, pero no exactamente, voy a comprar Pulsechain, y con este Pulsechain voy a comprar NFTs del GoProtocol, que son estos acá, como pueden ver, yo tengo dos, tengo este acá, 629, y este acá, 701. Este me gusta, pero este no, así que, uh, perdón, no importa realmente, a mí lo que me importa es crear ingresos pasivos, ¿verdad? Entonces, uh, con estos 12 NFTs, y durante el tiempo que yo llevo metido, uh, o involucrado en este protocolo de NFTs del GoAT, o Digit Protocol, he ganado 46, uh, USD, ¿ok? No es mucho, es bien poquito, pero, bueno, se trata de tener ingresos pasivos, ¿no? Imagínate que un día acá llego a tener 10 dólares, los cosecho, y boom, chingón, es un café, ¿me entiendes? Y la cosa es de que ahorita, en un momento, cuando yo estaba a 5, 6, o 7X, y yo quería comprar esto más NFTs, pero 500 mil PLS valían como 60 dólares, 58 o 63 dólares, ya no me recuerdo, y yo dije, wow, estos NFTs están caros, hasta me dieron ganas de vender esto, ¿saben? Porque dije, yo estoy, había triplicado mi inversión, o más o menos doblado mi inversión, porque estos NFTs los compré como a 25 o 30 dólares, uno 25, el otro a 30, no me recuerdo, porque PLS estaba subiendo, y ahorita el PLS ha caído tanto, que si yo decido, por ejemplo, invertir 20 dólares de la vida real, de fiat, a la criptomoneda digital, ¿no? PLS, vamos a ver cuánto sería, acá tenemos, si nos vamos para el lado derecho, acá, tengo 500 mil PLS, que es la compra de un NFT, más la transacción, que van a ser un par de cientos, ¿no? de PLS, entonces, si vemos acá, 500 mil PLS, acá tengo RAP PLS, que valen a 23 dólares con 71 centavos, lo cual quiere decir que, si compro un NFT ahorita, si yo pongo acá 500 mil, es más, tengo 500 mil ahorita, pero no lo voy a hacer, yo pudiera comprar un NFT con básicamente 23 dólares, y estos me estarían generando un par de centavos a la semana, un par de centavos al mes, y eventualmente estos centavos se convierten en dólares, entre más NFTs, más dólares podemos conseguir, ¿verdad? Mi meta siempre ha sido sostener 10 de estos NFTs, y yo creo que ahorita es una muy buena idea para empezar a adquirir estos NFTs. Y yo les dejo saber, porque todavía yo no he empezado a invertir, todavía no he empezado a comprar estos NFTs, ni tampoco Posting, pero les dejo de saber de antemano, quizás mañana voy a intentar hacer mi primera compra, y voy a invertir, no sé, poquito, voy a estar comprando un NFT por semana, quizás dos a la semana, y hasta acumular 10, porque esa es mi meta, sostener 10 de estos, y ya saben que cuando tú sostienes 10 de estos NFTs, pues te están pagando acá en Gold Tokens, acá tenemos el Rewards, yo tengo 7358 Gold Tokens, que podemos ver ahí en anaranjado, el precio del NFT siempre va a ser 500 PLS, el USD Value, que es el valor en dólar, o sea que estos 7358 Gold, equivalen a 0.46 USD, o dólar, ¿verdad? Entonces, eso simplemente con dos NFTs que yo he sostenido, si doblamos esto a cuatro, pues ya son casi un dólar, si ya son cinco NFTs, sería un dólar que habría ganado acá, y si fueran 10 NFTs, pues ya serían 2 dólares los que yo pudiera reclamar acá, y como ya saben, la cadena de Pushchain, estas recompensas son bien baratas de extraer, voy a apretar ahí, vean, me cobran 31 PLS, que equivale a nada, o sea, eso ni siquiera es la mitad de un centavo, es como 0.000 algo centavos, entonces, es muy bonito eso, porque por la cadena de Pushchain podemos trabajar con capital bajo, tener portafolios bajos, pequeños más bien, y poder estar transaccionando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me gusta de estos protocolos en Pushchain, porque yo puedo transaccionar con poquito dinero, no es como que en Ethereum, que son a veces cientos de dólares, o en BNB, Binance Smart Chain, que son dólares, ¿me entiendes? que te cobran, acá no, tú puedes transaccionar por un centavo, o dos centavos, menos de un centavo, es muy bonito, entonces, esa va a ser mi estrategia al momento, voy a intentar invertir de la vida real a la criptomoneda, Pushchain, usando ya sea SimpleSwap, o no sé, cualquier plataforma que se me haga fácil, ¿no? pero voy a intentar invertir en uno o dos NFTs por semana, empezando mañana, no creo que vaya a ser video para eso, entonces, puede que esté usando esta plataforma de SimpleSwap, para aquí es donde yo uso mi tarjeta de débito, para yo hacer compras, acá está, vean, y yo he hecho compras acá de 100, 200 dólares, pero un día intenté hacer una compra de 500 dólares, y me bloquearon la tarjeta, el mínimo acá ahorita, es de 27 dólares a BTC, vamos a ver, PLS, no tienen PLS, así que tengo que comprar BNB, entonces, puede que compre BNB, tal vez compro BNB, el otro intercambio, se llama, este de acá, Buy and Sell, vamos a ver, Bitcoin, Binance, acá está, vamos a ver si tienen PLS acá, lo dudo, PLS, ah, vean, acá puedo comprar Pulse en directo, vamos a ver el mínimo, son 300 dólares, mínimo, 10 dólares, ok, entonces aquí puedo venir y decir, ok, voy a comprar 25 dólares, y estos 25 dólares, me voy a comprar un NFT, y que tal si, esa semana tengo dinero extra, voy a decir, ok, voy a comprar 50 dólares, y me voy a comprar 2 NFTs, hasta tener mi máximo de 10, y digamos que si soy, si tengo dinero extra, puedo de un solo comprar 200 dólares, boom, me compro 4 NFTs de un solo, quizás 5, y así, entonces voy a estar usando Change Now, ahí les voy a dejar el enlace, porque de esa manera voy a empezar a invertir en cripto otra vez, porque me parece que PulseChain está llegando a ese bajo, donde yo compré la primera vez, y que por suerte alcancé a vender por acá, en estos niveles de acá arriba, en ganancias, esa ganancia es la que ven ustedes distribuidas por ahí, en diferentes posiciones, y pues es momento de volver a entrar al mercado, así que ahí los voy a estar actualizando, con este token de Goat Token, bueno, con las actualizaciones del NFT más bien, así que ya, ahí voy a estar acumulando los NFTs, viendo cuánto genero a la semana con 10 de estos, pues al momento yo creo que genero un par de centavos a la semana, o sea, son 2 NFTs que valieron menos de 30 dólares, ¿me entiendes? o sea, ¿qué vas a esperar? pero imagínate que tú ya inviertes 500 dólares, 1000 dólares, entonces estos en vez de ser centavos a la semana, se empiezan a convertir ya en dólares, y ahí es donde empezamos a crear ingreso pasivo, en plataformas que nos parecen, que son reputables, o que creemos nosotros a largo plazo, ¿verdad? porque una cosa sí hay que saber, cuando tú inviertes en estos NFTs, se te va a ser bien difícil venderlos, porque el mercado, por ejemplo, acá es bien, es poco, ¿me entiendes? la verdad, yo ni sé cómo vender un NFT acá, yo creo que aquí presiono estos botones, y lo puedo vender acá, pero también cuando tú lo vendes, lo vas a vender a 480, efectivamente perdiendo 20,000 PLS, ¿ok? eso te va a cobrar el sistema, si deseas salir, pero también cuando lo vendes, no lo vendes de un solo, yo creo, yo creo que tienes que ponerlo ahí, listarlo, y a la próxima persona que venga y compre NFT acá, a esa persona le toca tu NFT que has listado para vender, y si hay muchos de estos en la venta, pues vas a estar en QI durante mucho tiempo, así que no es un dinero líquido, así que tenga mucho cuidado, si vas a comprar NFTs de GoToken, pues de Digent Protocol, tienes que saber que esto es a largo plazo de dinero, que tú no planeas usar en la vida real, si quieres tener un dinero que sea un poco más líquido, podrías tú invertir más bien en el GoToken mismo, y ponerlo acá en el Digent Protocol, a generarte ingresos pasivos, de esta manera como yo lo estoy haciendo acá, así que, ya se me fue la voz, ya lo dejo mis amigos, esto es lo que planeo hacer con el GoToken, y de esta manera es como yo pienso acumular, los tokens de Pulse Chain, porque sosteniendo un FT de GoT, Digent Protocol, un GoT NFT, es una manera de, para mí personalmente, de ahorrar tokens de Pulse Chain, porque estos siempre van a valer a 500 mil tokens, o por lo menos 480, no porque te van a cobrar esos 20 mil tokens, para salir, pero por lo menos, podemos considerar que es como un ahorro, que vamos a tener ahí, y vamos a estar generando ingresos pasivos, aunque sean poquitos, y si un día, el token de Pulse Chain explota, podemos empezar a vender estos, NFTs, o a cosechar buenas ganancias, ¿verdad? ¿Ustedes qué opinan? Déjenme saber en los comentarios, y bueno pues, ahí los veo a la próxima, cuídense mucho, chau chau.